Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. La casa viene con una cosa extrañada, un hombre viviendo en su casa, que ellos dicen que no está abandonando. Adelio, ¿estás arrestado ahora? Para ser arrestado. ¿Por qué? Para ser en mi casa. Para ser en mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!